Hoy estamos con el que para mí ha sido la revelación del periodismo 2020. Una revelación, al menos desde el punto de vista personal, un periodista que no conocía y creo que es la voz más interesante a seguir en España. Estamos con Lorenzo Ramírez. Buenos días, Lorenzo. Vaya presentación, Jordi, que me has hecho. Madre mía. Agradecértelo mucho. Llevo mucho tiempo yo trabajando en periodismo financiero, periodismo económico puro y duro y bueno, pues ahora La Voz en realidad es César Vidal. No soy tanto yo, que es el director del programa en el que trabajo, el podcast de César Vidal, La Voz. También tenemos un canal que aprovecho también para decirle a todos tus oyentes, que se llama cesarvidal.tv, es un canal para suscriptores. Pero bueno, agradecerte sobre todo la posibilidad de poder también compartir un ratito con tu audiencia. Yo también te escucho, llevo escuchándote y siguiéndote tiempo. Y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí hoy. Bueno, yo me gustaría antes que nada recomendar a los oyentes que a veces uno tiene que colocarse en posiciones donde pongan duda las cosas en las que cree. Y no siempre ubicarse en cajas de resonancia. Si alguien quiere replantearse o al menos tener un debate consigo mismo, repito que es en estos momentos el programa clave independiente del periodismo español. Lorenzo, ¿qué es el globalismo en tu vida? El globalismo, esa gran cuestión, ¿no? A ver, el problema con el concepto del globalismo es que se liga a globalización. Y entonces eso hace que se entienda bastante mal. A mí me pasaba también al principio, de hecho, ¿no? Y de hecho, a pesar de que se liguen estos dos conceptos, son completamente antagónicos. El globalismo es una amenaza para la libertad. Y la globalización, en cambio, tú sabes que yo soy muy liberal, es la consecuencia lógica de la libertad. Y como esto no se entiende bien, pues resulta que tenemos a intelectuales mezclando conceptos, tanto intelectuales de la más izquierda o socialista como los más conservadores, y errando en el diagnóstico, ¿no? Al menos esa es mi opinión, ¿no? Lo que permite a los ingenieros y planificadores sociales seguir adelante con sus agendas, ¿no? Especialmente en un momento como el actual, ¿no? Donde las libertades, pues, se están reduciendo considerablemente y además se está contando con la participación o la colaboración ciudadana para ello, ¿no? A ver, el globalismo es un concepto político, fundamentalmente. Y la globalización, aunque también tiene su componente político, es un concepto más económico y que explica fundamentalmente el crecimiento del bienestar en todo el planeta. El incremento de las libertades, el desarrollo de las democracias. La globalización económica implica un poco la extensión de lo que es las bondades de la división del trabajo a nivel mundial, ¿no? Al final, cada población, pues, especializa en aquello que es buena, ¿no? Yo siempre soy muy crítico con economistas clásicos como David Ricardo, sobre todo por la influencia que tuvo en la teoría del valor-trabajo, la errónea teoría del valor-trabajo que ha generado tantos problemas, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Pero hay una cosa, que es la teoría ricardiana de la ventaja competitiva o comparativa, yo creo que es fundamental para entender el desarrollo de las sociedades. Y, bueno, pues, si en una cosa soy mejor que otros, pues, me aplico a ello y las vendo, ¿no? Y compro de los otros aquello que ellos hacen mejor que yo. Y esto es la globalización fundamentalmente. Entonces, una vez que todas las transacciones económicas se hacen lo más libremente posible con la mínima intervención de los gobiernos, en forma, sobre todo, de tarifas proteccionistas y barreras arancelarias, pues, se consigue un desarrollo social, ¿no? Libre comercio, estamos hablando, ¿no? El componente natural, ¿no? Se aumenta la productividad de todos los involucrados y, como se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas, se va reduciendo la pobreza considerablemente. De hecho, China, que es un país comunista y que es un país que, en teoría, debería estar en contra de todo esto, ha sido uno de los agentes principales de esa globalización a través de las exportaciones, ¿no? De hecho, si uno analiza también la reducción de las cifras de pobreza a nivel mundial, se ve que en China, bueno, pues, hay un elevado volumen de la población que ha salido de esa pobreza, ¿no? Yo siempre me gusta hablar de pobreza y no de desigualdad porque el problema no es que haya ricos, lo demás es que haya pobres. Hay ricos, cuanto más ricos haya, mejor. Claro, si se entiende la economía desde un punto de vista de suma cero, pues, esto que estoy diciendo yo no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí lo que hay que intentar es que haya cada vez menos pobres y si hay ricos, pues, perfecto, pues, que tengan capital, que inviertan y que eso genere al final empleo, ¿no? El globalismo, sin embargo, es una política internacionalista también, pero está implantada por burócratas. Que ven el mundo más como un tablero de ajedrez o una esfera propicia para su influencia política, ¿no? Y el objetivo del globalismo es determinar, dirigir y controlar este proceso de la globalización, que en principio es espontáneo, atendiendo un poco, ¿no?, a la escuela hayequiana de ese orden espontáneo, y lo que se pretende es controlar todas las relaciones entre los ciudadanos de varios continentes por medio de intervenciones, de decretos, etcétera, etcétera, ¿no? El argumento central del globalismo así es lidiar con los problemas complejos del mundo con una visión buenista, seguramente. Es decir, hay un componente malvado en muchas personas, pero yo creo que el movimiento globalista en sí nace con una esencia buenista, ¿no? Proteger el medioambiente, evitar las crisis económicas, garantizar, de alguna manera, que no haya hambre en el mundo, pero al final esto se hace mediante un proceso centralizado de toma de decisiones o se busca a nivel mundial. Y entonces, leyes sociales, laborales, reglamentaciones económicas, se armonizan, concepto muy de moda, en nuestros tiempos alrededor del mundo, y de alguna manera se evita algo que la democracia siempre ha tenido y es la posibilidad de votar con los pies, la posibilidad de largarte del sitio donde tú vives porque consideras que tienes un gobierno muy autoritario, si llega un momento en el que todas las políticas se van pareciendo a nivel global, pues tienes un problema en la libertad, ¿no? Y claro, ¿cuál es el principal obstáculo que tienen los globalistas o los que defienden estas tesis globalistas? Pues fundamentalmente es acabar con los Estados-nación, ¿no? Porque una vez que acabas con los Estados-nación, pues es más fácil adoptar este tipo de políticas globalistas. Todo esto es muy viejo, se fundamenta en esa visión infantil de la sociedad. Casi no podríamos ir hasta Platón, ¿no? En ese sentido. Y aquí hay que pastorearla porque los hombres no saben lo que les conviene, hay que pastorear la sociedad, los hombres no saben lo que necesitan, y claro, tenemos unos hombres, unos prohombres, unos superhombres que de alguna manera pues se arrogan la facultad de poder dirigir nuestras vidas. Yo lo considero una amenaza contra las democracias porque en buena medida las personas que están detrás de esta ideología o de estas tesis o las que aspiran de alguna manera a tener un gobierno mundial o a tener varios gobiernos mundiales en diferentes áreas geográficas que puedan acabar con la soberanía nacional, yo considero que es un problema para la democracia porque a estos señores, en la mayor parte de las ocasiones, no los ha elegido nadie. Y al final, a donde vamos, es una mentalidad puramente socialista, colectivista, que a mí me recuerda mucho más a los regímenes de mediados del siglo XX que a los de finales del siglo XX. Yo creo que vamos a un modelo bastante social corporativista donde multinacionales y gobiernos se alían porque tienen intereses conjuntos y al final, pues los que pagan siempre, reduciendo libertades y reduciendo también su renta disponible a través de los impuestos solo ciudadanos, ¿no? Y por eso me preocupa. Yo creo que a lo mejor sería mejor emplear el término globalitarismo, ¿no? Que se emplea en algunas ocasiones, lo que pasa es que es un palabra también tremendo, ¿no? Para utilizarlo, ¿no? Pero a lo mejor eso permitía separar el concepto de globalización y globalismo que, como digo, yo creo que es el principal problema que hay analítico ahora mismo a la hora de determinar pues todas estas cosas, ¿no? Que estoy planteando. Yo a las multinacionales estas que salían con los burócratas y que ahora con todos los planes de gasto público pues están encantados, ¿no? Yo les llamo los empresarios. Les llamo empresarios así de forma jocosa un poco también porque son empresas o son multinacionales que en muchos casos no podían sobrevivir con las reglas del mercado. Necesitan protección. Si no, se extinguirían como los dinosaurios, ¿no? Y que se acuestan con el poder. Yo siempre digo que hay que lavar más las sábanas cuando se acuestan los empresarios y los políticos porque ya llega un momento en el que no se sabe quién es quién, ¿no? Fíjate también con todo lo que está ocurriendo ahora con todos los planes de gasto público y la famosa colaboración público-privada que al final es una transferencia de rentas de los ciudadanos a las grandes multinacionales con el beneplácito de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde un punto de vista liberal que yo nunca lo he escondido he hecho... Yo creo que hago gala de ello mucho. Yo creo que tendríamos que criticar esto y lamento que muchos de mis compañeros intelectuales, si los queremos llamar así, no lo hagan porque piensen que estamos en un régimen de mercado libre y todo lo contrario. Estamos en un estado social-colectivista avanzando, además, a pasos agigantados en ese horizonte que se ha marcado de la Agenda 2030 que al final, bueno, pues básicamente es una continuación de todo esto que estoy comentando, ¿no? Aparte que, por lo que estás comentando, hay una cierta... Parece contraintuitivo. He dicho mucho esta palabra, pero es que... Lo ves, lo ves. ...cae al pie inmediatamente. Y es que la globalización crea algunos fenómenos. Cualquier decisión que uno tome tiene consecuencias y la globalización va a tener en otros órdenes. Y en algunos, como por ejemplo la burbuja inmobiliaria en España o en muchos países. No solo ocurrió en el mes. Si se acaba externalizando la producción industrial a China, en el fondo, China o Asia. Lo que acaba ocurriendo es que un trabajador de Barcelona o de Valencia acaba compitiendo directamente con un trabajador de Beijing o de Shanghá. Entonces, en mi opinión, mucho dinero a lo que ha hecho es refugiarse en sectores donde no podían competir los países asiáticos con ellos. Y eso era el inmobiliario, pues si no, no podían enviar una casa a Europa ni a Estados Unidos. Y el sector servicio, donde... Dos sectores donde hemos visto una hiperinflación que en mi opinión está muy lejana de la que dicen las estadísticas. Si de verdad se midiera lo que ha subido el coste de los servicios, por ejemplo, la restauración, etcétera, y el inmobiliario, los picos que de verdad alcanzaron en muchos países, yo creo que estaríamos en casas de inflación muy difíciles. Claro, es que el concepto de inflación también está manipulado porque mientras que se siga midiendo la inflación por el índice de precios al consumo, nos estamos haciendo trampas al solitario. Si no incluimos los activos inmobiliarios y los activos financieros, porque antes en la burbuja inmobiliaria era evidente el tema de los precios inmobiliarios, pero ahora tenemos los activos financieros, sobre todo en Estados Unidos. Me quiere que se diga que es que en Estados Unidos no hay inflación cuando la gente está utilizando el cheque que le ha dado el gobierno para comprar acciones, es el sueño de cualquier keynesiano. Cualquier keynesiano que no ha leído a Keynes. Yo siempre lo recuerdo, Keynes lo que decía es que cuando el país crece hay que tener superávit en las cuentas públicas. Esta parte debe ser que no se la leyeron, de la teoría general del empleo tal, le dijeron aquí no, esto mejor no lo aplicamos porque entonces podemos perder elecciones. Pero esto que dices es cierto. El tema de la burbuja inmobiliaria que también se ha producido en China, esa burbuja inmobiliaria es evidente, pero como bien dices es un bien que no se puede exportar, una casa no la puedes exportar y efectivamente yo coincido con tu análisis. Pero hay que tener en cuenta que las burbujas que se producen sobre todo en esa primera década del siglo XXI son consecuencias directas de una expansión crediticia que se realiza utilizando como palanca, palabra también que le gusta mucho al gobierno español utilizar ahora el término de palanca, tras los atentados del 11S en Estados Unidos. Se produce la burbuja.com prácticamente meses antes de los atentados del 11S la economía norteamericana ya había empezado a dar señales de agotamiento y después del 11S se aprueban paquetes de gasto público que es lo mismo que sucedió en una manera parecida que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se inicia una expansión crediticia que coincide con la creación del euro en Europa que hace que muchos países sobre todo los del sur entre ellos España pasen a tener unos tipos de interés del 17 al 20% a tener unos tipos de interés irrisorios. Se entran en el euro, se habla mucho de esa inflación que se produjo también los servicios con aquel redondeo al alza del cual se hablaba pero efectivamente ahí se empieza a producir esa inflación en los servicios que comentas pero fundamentalmente el dinero lo que hizo fue entrar a las puertas en el sector inmobiliario entonces los bancos franceses los bancos alemanes lo que hacían fundamentalmente era comprar las titulizaciones hipotecarias y por eso luego se produce el rescate masivo que no se rescata en realidad ni a los contribuyentes ni a los estados sino que se rescata a los bancos alemanes y franceses que eran los que habían metido el dinero ahí y los que habían también comprado muchas titulizaciones del sector inmobiliario norteamericano yo creo yo soy máster en la escuela austríaca bueno tengo mucha formación en la escuela austríaca creo que algunas cosas no están muy acertados pero yo creo que en la visión de cómo influye la expansión crediticia sin base al ahorro real yo creo que explica mucho de lo que está ocurriendo sobre todo en los últimos 20-25 años y bueno pues estamos en una situación en la que después de esa crisis financiera primero crisis inmobiliaria luego crisis financiera luego una crisis de deuda una crisis de deuda de la cual no nos hemos recuperado y yo sigo defendiendo que ahora mismo estamos en un espejismo la eurozona luego si quieres hablamos un poco más de ello yo creo que está está quebrada si la respiración asistida del Banco Central Europeo no podría sobrevivir y bueno pues en el caso de Estados Unidos a pesar de ser una economía que este año va a cerrar con un crecimiento de 6% que está todo el mundo muy contento que está reduciendo desempleo a un nivel espectacular no hay que olvidar que tiene un déficit también histórico también un nivel de endudamiento bueno lo que pasa es que ellos tienen el dólar para poder sobrevivir pero fundamentalmente la Reserva Federal lleva rescatando el mercado repo desde noviembre octubre-noviembre de 2019 y bueno pues sigue inyectando 120.000 millones de dólares en la economía todos los meses es decir estamos en un rescate permanente desde entonces y yo creo que muchos de los problemas económicos que hay hoy en día se pueden explicar utilizando ese paradigma el paradigma dime yo creo que lo que lo que marca la diferencia el punto donde hay un hay un inicio en todo esto mi opinión es la historia del long term capital management cierto 1998 creo que es el año 2000 cuando cierra se rescata o en el 2000 o en el 99 y esa historia que merece ya no solo un programa que ocurre con que creo que uno de los directores incluso recibió el premio Nobel es algo realmente alucinante para que se hable de para que se explique muy bien como se rescatan compañeros a mi lo que me lo que me gustaría que explicaras después de esta introducción que hemos hecho es cuáles son en tu opinión los pilares del globalismo no tanto de la globalización a ver el globalismo como tal nace hace mucho tiempo es decir algunos incluso consiguieran que podría ser ya fruto de la Inglaterra victoriana algunos plantean que podría estar ahí incluso en algunos escritos de la sociedad fabiana hay un un escrito un poema de un escritor que se llama Alfred Tennyson que se llama Locksley Hall en el cual ya hablaba de ley universal de la federación del mundo un poeta tal que Winston Churchill le pues mencionó cuando se crea la sociedad de naciones el germen de la ONU que quizás sea el mayor ejemplo de ese movimiento globalista en cuanto la ONU aspiraba a la sociedad de naciones aspiraba a crear ese gobierno mundial aunque no sea un gobierno con su presidente pero si de alguna manera que se tomaron las decisiones en el ámbito supranacional la acción de organizaciones internacionales que no derivan de mecanismos democráticos ni nacen de la voluntad popular es esencial para el avance de la agenda globalista entonces además de la ONU y las agencias tenemos el propio Fondo Monetario Internacional el propio Banco Mundial que podrían ser los organismos más conocidos que son criticados desde izquierda y derecha además yo creo que los dos hierran en la crítica que hacen luego tendríamos organismos como la propia Unión Europea que también aspira de alguna manera a ese objetivo organizaciones no gubernamentales de las que siempre se habla es la Open Society y de Soros y la fundación de Belinda Gates aunque hay muchas más el mundo está lleno de fundaciones y yo precisamente todos los sábados intento aclarar un poco este panorama entrando a analizar algunas que son menos conocidas hay think tanks también como el Consejo de Relaciones Internacionales el Council of Foreign Relations organizaciones también como la Comisión Trilateral el mismo Club Bilderberg que también pues se apuntan desde muchos ambientes o alternativos aunque ahora hoy en día ya aparece prácticamente en todos los medios de comunicación hay una cita de las memorias de David Rockefeller que siempre cita a César Vidal que la incluyen en uno de sus últimos libros Un mundo que cambia se llama en el que Rockefeller que siempre uno de los de los prebostes de todo esto y que aparecen siempre en todas las salsas pues él planteaba en sus memorias él decía lo tengo aquí apuntado te lo voy a leer él decía algunos creen incluso que nosotros los Rockefeller somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global política y económica más integrada un mundo si se quiere y dice él si esa es la acusación me declaro culpable y estoy orgulloso de ello lo cual enlaza un poco con lo que te estaba comentando antes es una aspiración a crear una estructura global política y económica el propio ministro uno de los ministros del gobierno de Aznar Juan Costa tiene un libro de hace unos años se llama Una revolución imparable él pasó también por el Fondo Monetario Internacional y él ya empieza a hablar de toda la cuestión climática porque claro el cambio climático la lucha contra el cambio climático es fundamental porque es un enemigo que tenemos todos o en teoría es un enemigo que tenemos todos es un ejemplo perfecto para poder aplicar políticas globales recordarás lo que comentaba Paul Krugman en su momento decía bueno cuando se nos acabe ya el tema de las burbujas y ya pues a ver qué podemos hacer qué podemos hacer para solventar la economía necesitamos un enemigo externo si ya los musulmanes no nos sirven si ya el terrorismo internacional no nos sirven bueno pues que vengan los extraterrestres lo decía medio en broma porque al final lo que se trata es de conseguir un enemigo en la época de la guerra fría el enemigo o los enemigos estaban claros ahora no lo es tanto y por eso la lucha contra el cambio climático es importante en este contexto entonces insisto yo no creo que haya algo maligno detrás de todas las personas o detrás de todas estas organizaciones de las que te estoy hablando pero sí creo que al final su actividad o su actuación pues yo creo que es negativa por mucho que se utilice pues para poner vacunas masivamente en África por mucho que se diga que el FMI y el Banco Mundial ayudan a los países a desarrollarse no los meten en la esclavitud de la deuda en la deudocracia como contaba como se explica en el libro Economic Hitman la historia del sicario económico del tipo este del FMI que cuenta con pelos y señales como se dedicaba a ir a países para saquearlos mediante la deuda la colonización empresarial de la que también se hablaba y luego bueno pues hay muchos think tanks que giran sobre todo en torno a los organismos de defensa de los diferentes países teniendo gran protagonismo obviamente en la primera economía del mundo que es Estados Unidos que son los que son más globalistas desde este punto de vista ahora ha cobrado mucha importancia mucha fuerza el foro económico mundial que se crea al principio de los años 70 por Klaus Wapp un tipo que yo considero que es bastante poco recomendable es un especialista en la cuarta revolución industrial un transhumanista de libro que alrededor de él pues ha aglutinado todo este proyecto que se llama o que ha bautizado como The Great Reset aprovechando el el COVID que tiene un libro que se llama COVID-19 The Great Reset publicado el verano del año pasado en el cual pues explica básicamente lo que hay que hacer para reconvertir o convertir esta sociedad a la nueva normalidad en este adanismo que te digo de crear un hombre nuevo que están bastante obsesionados con todo ello y ahora mismo pues es quizás el más famoso cuando nos hablaba antes de él pero bueno es otro organismo otra institución en la cual pues al final se sientan en la misma mesa personas que tienen bastante poder políticos empresarios gente del mundo los medios de comunicación y que al final bueno pues son los que determinan las agendas globales yo a todo aquel que es un poco escéptico con todo esto siempre le digo dos cosas uno el hecho de que haya un movimiento globalista no implica que estén triunfando y que sea sencillo que tengan éxito en sus planes yo creo que no precisamente creo que no por la misma crítica que hacía Mises al cálculo económico socialista es decir yo creo que no puede funcionar una sociedad dirigida desde arriba y que por mucho que lo intenten nunca podríamos llegar a esa dictadura tecnocrática global que ellos quieren imponer eso por una parte y luego también les diría a los críticos y nos están escuchando algunos que dicen bueno pero que está diciendo este hombre si algo ha quedado claro en los últimos meses es que los mensajes que se lanzan desde el aparato político y empresarial están dirigidos por entidades supranacionales porque si no no se entiende que todo el mundo hable utilizando los mismos conceptos los mismos términos y que proponga las mismas soluciones a los mismos problemas cuando muchas de esas soluciones ni siquiera están consensuadas en el ámbito científico y no voy a hablar de cuestiones sanitarias porque entonces ya sabes que a lo mejor hay algún tipo de problema aquí ¿no? pero bueno yo siempre Lorenzo para resumir tu disertación lo que estás diciendo es que los pilares del globalismo si te he entendido bien son la destrucción de los estados-nación o al menos dañarlos establecer un enemigo común que primero puede ser el islam o la lucha contra el cambio climático ya no entremos si es verdad o no es verdad eso genera un cambio en las medidas que se tienen que tomar y al común tienen que ser internacionales y luego evidentemente es la creación de una red de fundaciones y evidentemente los oyentes alguno puede entender que lo que estás diciendo es que hay un millonario acariciando un gato detrás de un gato ese ejemplo lo he puesto alguna vez en el programa a modo de de broma recordando un poco también al inspector Gachet aquellos famosos dibujos animados en los cuales se parecía el millonario no estamos hablando que haya gente sentada alrededor de una mesa decidiendo lo que va a hacer con el mundo lo que estamos diciendo es que hay muchos millonarios hay muchos filántropos hay también políticos hay grandes empresarios que como es evidente pues quieren sacar el mayor partido al mundo y antes se tenían que circunscribir a sus propias fronteras pero ahora no gracias a ese movimiento internacionalista globalista han conseguido pues que se puedan aplicar determinadas recetas en varios sitios a la vez y por lo tanto hay batallas entre ellos mismos por ese control por eso digo que no hay esa visión de la conspiración de que hay una serie de familias que se reúnen y que deciden por donde va a ir el mundo es errónea y yo creo además que está siendo permitida o impulsada por ellos mismos de hecho si te fijas la censura en las redes sociales la censura en las grandes tecnológicas no suele afectar a las personas que lanzan ese tipo de discurso es decir cuanto más salvaje vayas en la teoría de la conspiración más fácil es que tu mensaje pueda llegar y nunca te banean nunca te censuran ningún vídeo es decir interesa que exista esa visión porque es una visión infantil y bajo mi punto de vista errónea pero sí que hay luchas intestinas entre toda esta gente como es evidente porque quieren aumentar su poder el caso de Soros en el cual siempre se pone en la diana como ejemplo de esto antes te he mencionado el caso de Open Society es claro porque Soros lo que busca siempre es generar conflictos o participar de ellos obtener información de primera mano y luego utilizarla para hacer negocios es que esto es normal se ha hecho de toda la vida ¿qué pasa? que poco a poco Soros ha ido obteniendo más poder ¿cómo? fundamentalmente porque Open Society se ha convertido en un aliado de la ONU y también de la USAID la entidad o la agencia norteamericana que se dedica en teoría a ayudar a países del tercer mundo perdona que te interrumpa pero ahora que comentas y que entrevistas la figura de Soros que para muchos es como el gran villano que está detrás de todas las de todo pero yo voy a voy a citar algo que es un hecho esto no es ninguna conspiración esto es realidad cuando está el escándalo de los correos de Hillary hay uno que Hillary viene a contestar algo así como se borraron muchos se borraron muchos porque si hubieran aparecido todos creo que hubiera sido algo más impresionante pero lo que viene a decir es que me ha escrito un correo el hijo de Soros quiere esto quiere el otro y hay por ejemplo ciertas peticiones sobre qué hacer en Kosovo qué medidas tomar y todo ello evidentemente no implica que los políticos luego hagan lo que quieran que digan pesado me quiere presionar pero bueno yo puedo explicar una anécdota de España para que lo entiendan los oyentes yo conozco a alguien que tiene en este país muchísimo 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 dinero y cuando digo muchísimo dinero no son 3 millones de euros la cifra extraordinaria a este tipo le he escuchado una conversación hablar con un respecto a un miembro de digamos que del parlamento español diciendo que te hemos colocado ahí para que hagas esto y eso este tipo de gente tiene contacto directo con los políticos al más alto nivel y repito no quiere decir que luego estos políticos porque los políticos son especialistas en hacer lo que en la serie de Wires dice mira como la danza de la lluvia te hacen la danza de la lluvia si llueve dicen que es por la danza y si no llueve te cobran otra vez para que hagas una milonga entonces ellos te pueden contar una milonga pero que ese contacto directo y que esa voluntad de hacer lo que les puede beneficiar por determinadas cuestiones por una cuestión ideológica porque tienen vínculos con la zona del este de Europa porque por lo que tú quieras determinar ese contacto directo existe mira yo soy también muy partidario de todo lo que es la teoría de la elección pública de Buchanan que plantea la política como una cuestión de incentivos y al final yo creo que esto hay que verlo como incentivos es decir tenemos a gente que tiene poder que tiene además una red de organizaciones no gubernamentales importantes para crear climas de opinión para financiar medios de comunicación en el caso de Ucrania estás hablando del este de Europa pero el caso de Ucrania por ejemplo es evidente también con todo el tema del Euromaidán y como también por parte de Open Society y de Soros pues se intentó por todos los medios financiar un cambio político el interés puede ser bueno puede ser malo puede ser medio pensionista o puede ser directamente que pensar a Soros oiga pues con el siguiente gobierno pues a lo mejor voy a ganar más dinero si es que ahí yo no entro pero que ese contacto al más alto nivel es evidente en España la primera reunión que tuvo Sánchez fue precisamente con Soros con el propio hijo de Soros se ha reunido muchas veces pero Soros es la cara visible de un tipo de inversor que gana dinero generando inestabilidad pero es que esto esto es más viejo que el TVO entonces ¿qué pasa? que él de alguna manera está en la diana es un espantapájaros hablamos mucho de él el caso del presidente es evidente has dicho tú el conflicto de los Balcanes yo añado Ucrania pues no hablar de la primavera árabe de todo lo sucedido en los países del norte de África entonces son gente que tiene estructuras que ayudan a gobiernos a realizar determinadas acciones que los gobiernos no pueden hacer por sí mismos y eso es necesario los gobiernos necesitan gente sobre el terreno en el caso de la primavera árabe también fue así en España dicen que su base de operaciones es Cataluña precisamente sé que conoces tú muy bien esa tierra y sobre todo lo que hace es usar las buenas relaciones que tiene con agencias de la ONU para intervenir en conflictos de todo tipo entonces que hay una línea directa de este tipo de gente con los presidentes de los gobiernos no solo hay una línea directa es que en muchos casos son ellos los que dan audiencia a los presidentes de los gobiernos es decir las reuniones del Foro Económico Mundial no en las mesas que vemos todos en Youtube cuando suben las conferencias y todo esto sino luego cuando hay reuniones de igual manera que hay reuniones después de los de los consejos de gobierno de la Comisión Europea cuando se producían presencialmente etcétera hay reuniones en el marco del G20 bueno pues hay unos que tienen más poder y otros que tienen menos políticos y también hay empresarios y filántropos filántropos que les gusta a ellos llamarse filántropos cuando el filántropo nace fundamentalmente del modelo aquel de Ford lo que se intentaba era pagar menos impuestos y sobre todo pues intentar conseguir una visión buena o buenista por parte de la sociedad y así nacen esas fundaciones hasta que han llegado a tener tanto poder estamos hablando de fundaciones como no hablar de la fundación de Billy Melinda Gates que es la principal financiadora de la Organización Mundial de la Salud estuve haciendo un programa especial no hace mucho sobre las grandes tecnológicas y hablando de Bill Gates y creo que es la mayor fundación que hay del mundo con lo cual el poder que tiene es más que evidente es decir tienen dinero tienen contactos son gente muy inteligente también hay que plantear esto y ponerlo sobre la mesa son gente que tiene muchos recursos no solo económicos sino intelectuales y que llega un momento en sus vidas que lo que les pide el cuerpo es mover las piezas del ajedrez no ser una pieza del ajedrez yo entiendo que esto tiene que tener un componente psicológico también la verdad es que desde este punto de vista no lo he escuchado o no lo he estudiado nunca pero es la vieja idea platónica como te comentaba de que los hombres deben ser dirigidos por un grupo de sabios usando todos los ingentes recursos que tienen a su disposición y yo entiendo que llega un momento en la vida de estas personas en las cuales bueno pues aspiran a tener mando en plaza yo creo que es muy humano alguno a lo mejor algún cristiano dirá que más que humano es otra cosa pero efectivamente yo creo que es natural y es normal y negarlo yo creo que lo que hace es aumentar precisamente el poder para que sigan actuando entre bambalinas ahora yo no pienso que sean todopoderosos aquí hay un caso en España bueno hay dos casos pero hay un caso que es escandaloso que en mi opinión es el de Mario Conde Mario Conde esto ya cada cual tendrá su visión pero la mía es que cae cuando quiere meterse en política y un detalle que es verdaderamente alucinante y que algún día tendremos que explicar es como se le empieza se empieza a investigar ciertas organizaciones satánicas de España para ver si Mario Conde está metido y esto parece una broma esto se cuenta así pero parece pero por eso está escrito en libros y está hasta documentado se cree que Mario Conde forma parte de la organización que existe que se puede encontrar la información sobre ella para ver si está relacionado y pasa lo mismo con Jesús Gil cuando intenta dar el salto ya de hacer un especie de con a Ceuta y Melilla y a ella entramos en palabras bueno la colección de Conde con la masonería siempre se comentó mucho la relación que tenía con la banca norteamericana era evidente y bueno no hace falta irse tan lejos Jordi fíjate por ejemplo qué tipo de investigaciones hacía el comisario o el excomisario Villarejo sobre los miembros del gobierno si lo que se busca es información vaginal información espiritual información de todo tipo y el satanismo está mal entendido porque en España quizás también por la cultura católica que hemos tenido el satanismo siempre se identifica con las mesas negras y con todo este tipo de movimientos en los cuales se sacrifican animales y todo esto pero no hay un movimiento claro de hace mucho tiempo que es un que luego se ha desvirtuado por todo el tema también de la desinformación con respecto al iluminismo pero esta gente no los adoradores de satán o que algunos piensan que son adoradores de satán en realidad no son adoradores de satán sino que son adoradores de lucifer que enganchan mucho esto con la tradición masónica y que lo que plantean es que hay una serie de personas que llegan a un determinado nivel tienen que tener un conocimiento especial y que ese conocimiento especial les faculta para gobernarnos a los demás y yo siempre digo una cosa el problema de esto no es que luego la realidad sea cierto sino que hay gente que se lo cree entonces el hecho de que haya personas en estructuras de poder convencidos de que tienen una misión mesiánica sea de Dios o sea de lucifer a mí la verdad es que me preocupa bastante sobre todo si estas personas son las que están tomando decisiones no solo sobre nuestras haciendas sino también sobre la salud y esto a mí me parece muy relevante claro los servicios de inteligencia y las empresas de consultoría y esto además lo sé porque yo tengo formación periodística he trabajado también en el periodismo y sea lo que se dedican las empresas de consultoría especialmente las del ámbito de la información que lo que hacen fundamentalmente es mezclar verdades con mentiras para desacreditar cualquier crítica al sistema de pensamiento único entonces los que siguen determinados autores y páginas web de información alternativa lo saben bien aunque muchos de ellos no sean del todo conscientes de hasta qué punto sirven al propio sistema para mantenerse y el ejemplo claro por ejemplo es el de Bill Gates que lo comentábamos antes él es atacado por los más críticos señalando el supuesto objetivo este de implantar un chip oculto en las vacunas lo cual es una barbaridad desde cualquier punto de vista a poco que se investigue a poco le interese a alguien investigar esto cómo puede alguien pensar que se están metiendo las vacunas un chip alguien que tenga muy poca información lo puede pensar pero cualquiera que se interese se da cuenta de que esto es una barbaridad es un despropósito está basado parcialmente en algunos elementos ciertos está la tecnología del quantum dots está que ha promocionado Microsoft está el ID 2020 que es el proceso el plan este para conseguir un censo global ¿no? todo esto existe pero al final lanzando desinformación y mezclando verdades con mentiras sobre todo utilizando a personas de buena voluntad que son al final las que son un poco las balas del cañón ¿no? pues consiguen que se desinforme y que no se hable de cosas que son verdaderamente relevantes yo no lo he dicho nunca pero yo creo que Q por ejemplo es un caso claro de esto que te estoy diciendo yo estoy convencido de que es una creación de inteligencia para llevar al país y a una determinada a un determinado grupo de población que se plantea cosas para llevarlas a un callejón sin salida quien quien crea que lo que estás comentando es algo conspiranoico o es una locura yo le le conmino a que busque información incluso en Wikipedia porque a veces no es una cuestión de que la información no esté disponible es que nadie centra el foco en ella pero yo les conmino a que busquen información sobre de verdad lo que ocurrió con el ataque terrorista a la embajada americana en Libia y todo aquello lo recordarán algunos oyentes de una película una supuesta película llamada la inocencia de los musulmanes que había sido la causa de ese ataque que vayan a Wikipedia que busquen toda esa información relacionada lo leerán en 5 minutos y se van a llevar las manos a la casa mira lo que dices de la información oficial es muy evidente yo he trabajado en medios de comunicación como Forbes por ejemplo he trabajado en el diario Expansión he trabajado en la revista Capital es decir he estado en los medios de comunicación buena parte de los medios de comunicación que son referentes o de alguna manera lo han sido en algún momento del periodismo económico y yo hago un trabajo periodístico puro y duro buscar fuentes información oficial etcétera luego tengo también mis fuentes propias que me dan algunas pistas pero que son cosas que no puedo probar y que por lo tanto no puedo decir como es evidente y yo en el programa que hago todos los sábados que se llama el gran reseteo precisamente por el concepto acuñado por el Foro Económico Mundial y que pensé que me iba a servir muy bien para ir desgranando algunas de las cosas que te estoy planteando aquí yo hago todos los sábados un programa en el cual utilizo el 99% del programa información oficial pero información oficial que se puede comprobar en informes de gobiernos de think tanks doy las fuentes pongo enlaces y aún así no solo hay mucha gente que considera que lo que estoy diciendo es conspiranoico como bien decías sino que el propio youtube censura contenidos censura contenidos los cuales se está hablando de información oficial dada por ejemplo por el gobierno de Estados Unidos pero ¿cuál es el problema aquí? ahora afortunadamente con internet podemos buscar las fuentes es mucho más sencillo que antes antes teníamos que ir a bibliotecas tal era un lío pero ahora yo puedo descargar el último informe de la fundación Rockefeller y ver a ver en qué va a invertir o me puedo descargar también la nueva estrategia de defensa de Estados Unidos o puedo ir a los archivos del DARPA a la página web del DARPA de la agencia norteamericana y ver lo que se está investigando ahí y ver cuánto tiempo claro yo soy importante esa empresa bueno esa empresa esa organización es la madre de internet y la madre de muchísimos amantes militares y civiles que bueno eso merece ya no diría un programa merece una yo le dediqué dos programas precisamente recientemente al DARPA el DARPA es bueno pues de alguna manera mira el DARPA es un ejemplo claro de lo que te estaba comentando antes del matrimonio entre gobiernos y multinacionales el DARPA trabaja codo con codo con Silicon Valley tú mismo acabas de mencionar ahora el caso de ARPANET que es el germen de internet pero es que hay más es que LiveLog que es el experimento o el proyecto de DARPA para crear un Facebook antes de que existiera Facebook el DARPA se plantea bueno qué podemos hacer para obtener información de las personas y que nos la den voluntariamente bueno pues creamos una red social y entonces hay un proyecto que se llama LiveLog que casualmente se cierra el día antes de que se cree Facebook casualmente ¿no? yo siempre he dicho que el mayor problema que tiene la sociedad actual es que no nos van a obligar a pasar por el aro vamos a pasar nosotros es más vamos a pedir nosotros el aro para pasar por él porque a quien le digas tú ya que somos más o menos de la misma edad si a ti te dicen hace 20 años que íbamos a estar todos poniendo todos nuestros datos en internet voluntariamente que íbamos a poner ahí en Facebook a donde nos vamos de vacaciones las fotos de nuestros hijos y nos hemos comprado un coche mejor o peor hubiéramos dicho pues estamos locos o se lo hubiera creído nadie yo me acuerdo perfectamente cuando me gusta mucho la tecnología y leo sobre lo que va a venir en los años siguientes me acuerdo cuando se estaba investigando sobre colocar la huella dactilar en los móviles para una entrada más rápida y se lo comentaba un amigo y me decía eso nunca va a llegar la gente no va a aceptar tener su huella dactilar controlada por compañías eso es absolutamente estúpido no solo ha llegado la huella dactilar ha llegado el reconocimiento facial y ha llegado absolutamente todo y la gente se queja si el móvil no lleva esas tecnologías entonces no es que yo es que no sé no creo que vamos a no considero que vayamos a entrar voluntariamente es que vamos a entrar voluntariamente y vamos a pagar la entrada bueno ya la estamos pagando el caso del Google de Google que acaba de presentar resultados hace poco ¿verdad? y si uno va y analiza cuáles son los resultados de Google Google gana dinero fundamentalmente con la publicidad y gana dinero con la publicidad porque es la mayor máquina de extracción de datos del mundo porque nosotros voluntariamente cuando realizamos cualquier búsqueda no solo le estamos facilitando el dato de la búsqueda a Google sino que estamos facilitándole algo que ellos llaman el excedente de datos que le estamos facilitando nuestra IP a raíz de nuestro historial de navegación le estamos facilitando también el target publicitario que tenemos más o menos la edad los intereses etcétera yo lo que critico es que no nos paguen los tendrían que pagar Google nos tendría que pagar por esos datos ya no entro en si la cesión es voluntaria o no pero es que mucha gente que ni siquiera es consciente que está realizando esa cesión entonces de alguna manera ya estamos pagando y efectivamente es así cuando se habla de la posibilidad de tener implantados chips o tatuajes la tecnología el quantum dots que yo emplazo también a que la gente vaya a internet y que compruebe que el instituto tecnológico de Massachusetts y la universidad de Rice en Houston pues junto con Microsoft bajo la tutela de Gates pues están trabajando precisamente los tatuajes de puntos cuánticos que consisten en una especie de tinta invisible que se administraría en la piel cada vez que alguien tuviera cualquier tipo de intervención médica y esto está hecho mediante nanocristales yo sé que esto tú seguro que lo sabes porque te encanta la tecnología y esto pues pueden estar bajo la piel durante al menos cinco años esto ahora cuando lo planteo o lo he comentado en algún programa siempre hay alguno que dice bueno pero que estás diciendo el microchip es que el microchip pues es que el microchip ya lo llevamos lo llevamos en el teléfono es solo un paso más hay empresas en en Indonesia en muchas discotecas sabes que esa zona pues es proclive sobre todo después de la película de la isla también en Tailandia toda esa zona bueno pues hay hay raves y hay fiestas de música electrónica y en muchas de ellas pues obviamente vas con tan poca ropa que es que ni siquiera las chicas muchas veces no llevan ni un bolso y van en bikini entonces ahí se han realizado experimentos de este tipo en el cual bueno pues tú te implantas un pequeño chip y así ya puedes pagar directamente sin necesidad de llevar el teléfono móvil eso está a las puertas se va a implantar y no es algo conspiranoico no lo van a hacer de forma oculta metiéndolo en ninguna vacuna la gente se lo va a poner la gente lo va a querer y la gente lo va a pedir y como bien dices la gente lo va a pagar bueno pues ya mira Lorenzo esto es muy importante lo que estás comentando el 20% de la plantilla hoy en día el 20% que para una empresa el 20% esté destinado a algo es una bestialidad el 20% de la plantilla de Facebook está trabajando en realidad aumentada la gente no tiene ni idea de lo que va a significar la realidad aumentada para sus vidas dentro de 10, 15 o 20 años yo no voy a decir una fecha concreta porque nunca se sabe la tecnología se dice que la tecnología a corto plazo defrauda y a largo plazo sorprende pero cuando eso llegue va a ser realmente un cambio a mi modo de ver macro histórico ya que has introducido el tema de la prensa en general a mí me gustaría comentar dos cosas preguntarte sobre todo cómo crees que ha cambiado el periodismo español con la irrupción de internet y una segunda cuestión es que crees que ha fallado los medios tradicionales a la hora de adaptarse porque tampoco hay que ser muy pesimista lo que ha servido internet también es para que la gente encuentre voces para poner en duda los mensajes oficiales que creo que hoy en día son puestos más en cuestión que hace 30 años porque pueden escuchar voces como la tuya o a otras que intenten tener mensajes alternativos si el periodismo tradicional no había tenido competencia básicamente y por eso su modelo de negocio no había evolucionado quizás esa explicación sea bastante sencilla para comprender lo ocurrido luego también tenemos el componente español o hispánico ibérico como quieras llamarlo que es que cualquier tipo de cambio pues es bastante complicado de implantarlo yo quizás he una generación en la cual empecé trabajando en periodismo tradicional cuando internet apenas se asomaba la cabecita y lo he vivido eso en las propias redacciones entonces no había tenido competencia por eso su modelo de negocio como digo no había evolucionado surgen los medios online surgen los medios online y según empiezan a surgir algunos ya planteábamos en nuestros medios que esto era una revolución porque eliminaba intermediarios entonces me decían no ¿cómo va a eliminar intermediario? el periodista siempre tiene que hacer la agenda setting la fijación de la agenda de los temas que importan un poco en la teoría esa periodística del mensaje del medio de Marcelo McLuhan y de la aldea global y todas estas cosas que nos enseñaban en la facultad y yo decía bueno en una sociedad en la cual cada vez vamos más rápido en la cual pues vamos al asalto de mata pues cada vez más va a ser importante el tener mensajes rápidos y que puedan ser consumidos también hay que tener en cuenta que con el auge de la televisión y con y con todo el cambio también en el consumo de medios tradicionales lo que se produce es un cambio también psicológico en la forma de captar la información en las necesidades de las personas y de todo esto bueno pues el periodismo tradicional es que no se dio ni cuenta porque se iba avanzando el proceso ya internet un poco se institucionaliza el momento clave es cuando ya la gente puede tener acceso en el dispositivo móvil a las noticias a las páginas web y entonces ya directamente el periódico no te hace falta eso se une a unos problemas financieros de los grandes medios que habían sido bueno pues o que tenían unas estructuras productivas más propias del siglo pasado que del actual poco a poco se va produciendo gracias a las crisis económicas que van ocurriendo porque estamos hablando hablabas antes de lo del long term capital management yo decía lasbrujas.com bueno precisamente es ahí cuando empieza un poco el lío estamos ahora en 2021 han pasado 20 años son dos crisis económicas o tres si nos apuran los grandes medios comienzan a tener problemas financieros y entonces se echan en brazos de las administraciones públicas y de las grandes empresas que siempre habían participado en su financiación pero que nunca su financiación había sido tan determinante como ahora eso que provoca pues provoca obviamente que la información se resienta porque si tú estás trabajando para las administraciones públicas y para las grandes empresas del IBEX si estamos hablando de España pues fundamentalmente la información empieza a brillar por su ausencia y tenemos periodismo de propaganda periodismo o de nota de prensa eso se suma a la reducción de plantillas que se produce en los grandes medios precisamente por los problemas financieros lo cual hace que el periodista tenga cada vez menos valor añadido y se limite fundamentalmente las relaciones las redacciones de los periódicos de los grandes medios a repicar teletipos a copiarlos y pegarlos sin aportar nada más ni siquiera una llamada de teléfono y al final pues se convierten en sombras de lo que fueron yo lo considero muy positivo como dices tú yo creo que la tecnología lo que ha permitido fundamentalmente es democratizar no solo el acceso a la información sino también el suministro de información eso también tiene un componente negativo y es que cualquiera puede decir cualquier cosa y si el que está escuchando no tiene mucho criterio pues también se puede creer cualquier cosa ya sabes tú el dicho ese de que hay que tener la mente abierta pero si abres mucho la mente se te puede caer el cerebro pues eso es lo que estamos también hoy en día entonces ese papel de administrador de la agenda de determinar los temas que importan y los que no los que son relevantes que era la misión del periodista tradicional ha desaparecido ha desaparecido es una revolución brutal no se han adaptado las nuevas tecnologías porque nunca lo han entendido te voy a poner un ejemplo hace 3-4 años en el medio en el que yo trabajaba tuvimos una reunión con una gran empresa del IBEX entonces le planteamos oigan creemos que tienen ustedes que apostar un poco más por los medios digitales nativos porque obviamente no es que sean el futuro es que son el presente y de alguna manera es donde se está consumiendo prácticamente toda la información y nos decían ya bueno es que nosotros todavía tenemos que seguir dando dinero a los medios tradicionales porque al final viste mucho aparecer en un diario el país en un diario ABC en un diario el mundo aunque los ejemplares cada vez la venta de ejemplares cada vez se vaya reduciendo más pero ya lo ven como una cuestión de prestigio y se han quedado ahí como unos dinosaurios yo los considero también parte de estos empresarios medio de comunicación tradicionales han muerto no es que vayan a morir han muerto ya están quebrados claro hay un problema muy grande y es que yo diría que hay dos uno es que por ejemplo que valor añadido tanto para el empresario que quiera anunciarse como para el lector tiene una columna en el diario 5 días de verdad si habláramos de audiencias reales no de las audiencias que se pueden inventar la audiencia real es mucho menor claro y no de la suma de páginas porque cuando se dice no es que este medio de comunicación tiene cuatro millones de usuarios y luego analizas como es la web y es que suma de videojuegos que tiene añadida que le suma al tráfico y hay columnas estás hablando de uno con el que comparto apellido yo además bueno no quiero entrar porque luego luego hay gente que dice que hay periodistas que se mueven como Pedro por su casa pero lo cierto es que hay columnas de verdad con audiencias de 600 700 personas y con unos sueldos algunos dinosaurios que quedan que son completamente incomprensibles yo recuerdo que hablaba hace años con un amigo periodista y me comentaba que cuando Bloomberg se instala en España y creo que abrió un canal de televisión dijo que por la idiosincrasia del país la audiencia potencial real de información económica en televisión eran 30.000 personas si si me lo creo me lo creo es que deben ser los los ejemplares que vendía Expansión cuando estaba yo trabajando allí justo antes de la burbuja inmobiliaria creo que estaba en torno a los 40.000 ejemplares si si y luego claro ya podemos entrar en lo que falsen en lo que regalen a las bibliotecas en lo que compren los organismos públicos etcétera etcétera y luego ya lo que yo creo que la clave ahí cuando hablas de valor añadido vamos a ver la columna o una información en un periódico tradicional tendría valor añadido si esas columnas el lector pudiera estar seguro de que no están de alguna manera manipuladas o influenciadas por quien financia el medio de comunicación es que eso es evidente vamos a ver hablemos claro yo llevo mucho tiempo en esto Santander BBVA Sabadell Cashabank Telefónica Repsol Iberdrola todas esas empresas meten un montón de dinero en los medios de comunicación a través de algo que se ha hecho famoso entre el gran público gracias al libro de David Jiménez el que fue director del mundo y que publicó un libro que se llama El director recomiendo a todo el mundo para que vean un poco cómo se mueven las cosas dentro de un medio de comunicación se quedó corto también se lo digo a todos nuestros queridos oyentes pero ahí lo que se plantea es algo que es la figura del acuerdo institucional es decir la gran empresa da un dinero al medio de comunicación le da un cuarto de millón de euros le da medio millón de euros un millón de euros al año dependiendo del medio dependiendo también de las relaciones que tenga ese medio con el poder porque estamos hablando aquí de una relación muy estrecha como te planteaba al principio del programa y entonces eso a qué compromete pues eso compromete a publicar todas las notas de prensa o todas las informaciones oficiales de la empresa en cuestión y luego también compromete a permitirle a la empresa en cuestión bueno pues orientar las informaciones que puedan ser dañinas para esa empresa hasta el punto de que en algunos casos directamente se censuren esas informaciones a cambio de aumentar esos acuerdos publicitarios al año siguiente hay empresas que pagan para no aparecer grandes empresas españolas que pagan para no aparecer no quieren información entonces te pagan te dan el cuarto de millón de euros a tu medio de comunicación para cambio de no aparecer en tu medio de comunicación explica eso por favor me has dejado un poco sorprendido bueno pues ahí hay un doble componente en primer lugar dicen yo no quiero que haya información buena ni mala yo no quiero que no haya información sobre mi compañía y así me evito tener que afrontar crisis institucionales es decir si yo te pago a ti bueno pues a mi empresa la dejas tranquila no tienes que comunicar las notas de prensa que publiques no tienes que decir que he aumentado el empleo en tantas personas o que pago tantos impuestos o que estoy haciendo tanto bueno para la sociedad en los territorios donde estoy pero a cambio también por favor no investiguéis o no hagáis investigaciones sobre las cosas que a lo mejor son un poco más oscuras y se cumple luego estas empresas quieren a lo mejor lo que plantean es oiga es que yo en su medio no quiero aparecer porque no me gusta su línea editorial y entonces yo le pago pero no ponga anuncios en su web esto también se hace en España no ponga anuncios no quiero aparecer en su web de ninguna manera porque el target mío va muy en contra de lo que usted está comentando y entonces pero le quiero ayudar le quiero ayudar por sentido de estado en algunos casos fíjate lo que estoy diciendo por sentido de estado luego la gente se extraña de que el gobierno de Mario Rajoy salvara a prisa estamos hablando de intervención directa de los poderes públicos en los medios de comunicación hasta el punto de que los medios de comunicación tradicionales están quebrados es que no es que tengan problemas financieros Jordi es que están quebrados es que solo sobreviven gracias a los acuerdos institucionales de empresas y de administraciones públicas y las administraciones públicas no meten dinero solo a través de los presupuestos o diciendo bueno pues ahora que estamos en periodo electoral pues a través de campañas electorales etcétera etcétera no por ejemplo a través de empresas públicas Renfe Canal de Isabel II Metro de Madrid etcétera etcétera son empresas públicas que bueno pues ofreces una campaña publicitaria de aquí paz y después gloria esto se hace y se lleva haciendo desde hace mucho tiempo entonces yo entiendo y comprendo que la gente poco a poco deje de leer los periódicos tradicionales porque ¿qué valor añadido te aporta eso? que yo he estado en redacciones donde estando elaborando una información Jordi en el mismo momento de estar elaborándola sobre una entidad financiera me llaman de la entidad financiera para que cambie el titular y la información no había sido publicada Jordi eso ni la KGB entidades financieras yo es que me he dedicado mucho al mundo financiero por eso te digo que yo es que a la bestia no la he visto completa pero sí por lo menos las uñas se las he visto entidades financieras participan en la selección de periodistas en grandes medios de comunicación españoles se les consulta esto es como el BCE ¿no? hay que consultarle el nombramiento ¿no? los bancos tienen que consultarle el nombramiento oye ¿te parece bien el consejero delegado este que voy a nombrar? bueno pues esto igual ¿te parece bien que este sea el que pongamos a hacer información financiera o te parece mal? cuando estamos hablando de esto a mí me gustaría al menos ser más específico durante muchos años la figura del rey en España fue prácticamente intocable porque incluso no hubiera periodistas que no se atrevieran a publicar obras o artículos en su contra bueno artículos es más difícil pero hay un libro de Jesús Cacho que recomiendo todo el mundo que es el negocio de la libertad yo creo que todos los libros de Jesús Cacho recomiendo además creo que está accesible en internet si hay unas acusaciones al rey y a Felipe González brutales de ese libro prácticamente no se hizo eco nadie poca gente y era una época en la que la imagen del rey era extraordinaria parecía que había estado con el equipo de Armageddon que iba con Bruce Willis para salvar la tierra yo creo que solo le faltó eso encontrar también alguna vacuna o algún trato me gustaría que fueras más específico ¿qué organizaciones o personas o empresas crees que han sido intocables estos años en la prensa en España? bueno yo creo que prácticamente todas las entidades financieras han sido intocables en España la Casa Real deja de ser intocable cuando se decide también desde un ámbito político que interesa venderle a la gente que hay de alguna manera un estado en el cual todos rinden cuentas y puede caer incluso el rey no olvidemos que el hecho de que se pudiera empezar a informar sobre el rey sin ningún tipo de cortapisa comienza justo después del 15M y esto hay que ligarlo en ese contexto porque además en el norte de Europa y me consta porque tengo bastantes fuentes en el Parlamento Europeo que así me lo decían había mucha preocupación por el auge de los populismos y entonces había que darle carnaza al pueblo y claro en este caso el rey era perfecto porque el rey prácticamente desde que fue elegido por el dictador tiene una historia que es mejor ocultarla que contarla el rey llamaba por teléfono como cuenta Cacho a empresas para que pusieran a sus consejeros en los consejos de administración quizás una de las entidades de las que menos se ha hablado y que últimamente también aunque de forma tímida se está informando un poco más es por ejemplo el Corte Inglés el Corte Inglés es una de las empresas de las cuales prácticamente no se ha podido informar en muchos medios de comunicación precisamente por este impacto publicitario o el impacto que tenía el hecho de que pudieran retirar la publicidad de las cuentas de los medios de comunicación pero yo incluiría prácticamente a todo el IBEX 35 no hay información de empresas en este país de verdad si tú te fijas no la hay no hay son todos periodistas que en un momento dado bueno pues gracias sobre todo a la llegada de los fondos de inversión empezaron a sacar algunas noticias para quitar a los actuales directivos para poner otros que eso también daría para un programa como los fondos de inversión pagan a compañías de comunicación para filtrar información a los periodistas pero bueno yo es que creo que prácticamente y te lo digo por experiencia yo creo que toda gran empresa actúa actúa de esta manera sobre todo las más importantes y el caso del Corte Inglés yo creo que es evidente la propia historia del Corte Inglés si lo dice prácticamente nadie la conoce el Corte Inglés es una empresa muy interesante no solo por la importancia por lo que gasta en publicidad por lo icónica que es en este país es que durante décadas estuvo ocultada o no se contaba cómo nace la empresa y tú que conoces muy bien el Corte Inglés hay que contaros la historia de cómo y dónde nace esta empresa el caso de la historia del Corte Inglés cuando el último gran patrón del Corte Inglés Isidoro Álvarez que falleció en el verano de 2014 él tuvo como encargo de su tío uno de sus principales objetivos ocultar una parte de la historia del Corte Inglés y el departamento de comunicación del Corte Inglés tenía esas instrucciones directamente hay que ocultar todo esto hay que tener un férreo control informativo del grupo logrado como decimos a golpe de talonario mediante el riego sistemático de millones de euros y en el caso este el gigante de la distribución aquí es que estamos en un culebrón venezolano aquí tenemos hay un libro muy bueno de Carlos Díaz que se llama la historia oculta del Corte Inglés de libros de 2018 que ya se publica tras la muerte de Isidoro con lo cual las fechas es importante que las tengamos en cuenta por eso yo creo que ahora ya se empiezan a saber algunas cosas del Corte Inglés esto es una obra de cabecera yo todo el que le interese esto pueda acudir a esa obra que además está muy bien documentada pero Isidoro llega al mando o toma al mando en el 89 y entonces había que guardar un secreto el secreto que Areces ocultó con éxito durante tantos años y es que el verdadero fundador del Corte Inglés no fue Ramón sino su tío César Rodríguez que desde Cuba copió fusiló el modelo de los grandes almacenes el encanto pero es que se copió hasta el eslogan decía ya es primavera en el encanto decían allí en lugar de ya es primavera en el Corte Inglés recordarás tú toda esa campaña o ese lema que siempre se utilizaba es que lo fusilaron todo el modelo comercial la publicidad y esto nace allí ¿por qué se intentaba esconder que era una copia? pues yo nunca lo he entendido demasiado bien porque yo cuando ya he entrado en un poco en las tripas del Corte Inglés investigándolo y analizando un poco la figura de sus patronos nunca me ha parecido algo de lo que mantenerse de lo que no estar orgulloso hombre es evidente que al ser una copia bueno pues no es algo tampoco muy bueno desde el punto de vista publicitario o de marketing pero yo no creo que sea tan grave lo que sí es cierto es que todo lo que ha tenido que ver con la creación del Corte Inglés con la propia vida personal de Isidoro sobre todo se ha metido bajo las alfombras hay escritores que han entrado incluso en temas más personales como conoció incluso a su mujer el propio Isidoro Álvarez con un con un libro bueno el de Javier Cuartas quizás sea el más el más famoso que investigó durante una década los orígenes del grupo un libro que ha estado oculto durante años la leyenda y esto digo la leyenda porque nunca lo he podido corroborar dice que el Corte Inglés destruyó los 20.000 ejemplares de esta biografía no autorizada antes de que llegaran a las tiendas para ser vendidos es decir ahora aunque sea un dinosaurio también volvemos otra vez a los dinosaurios el Corte Inglés yo creo que es el ejemplo claro de dinosaurio que ha muerto también y no lo sabe hubo un momento en la historia de España en la que bueno pues ha tenido bastante poder ¿no? y el problema fue pero ahora que has introducido este tema me gustaría preguntarte una cosa que siempre me ha parecido me ha llamado la atención y que nadie ha comentado me gustaría que dieras tu opinión y es que a César Rodríguez el fundador del Corte Inglés le sustituye o le sucesor Ramón Areces es su sobrino a Ramón Areces le sustituye también su sobrino Isidoro Álvarez y a Isidoro Álvarez su sobrino Dimash Jiménez exactamente ¿es una casualidad que todos los sucesores sean sobrinos? hombre en el caso de César no lo sé pero en el caso de Isidoro es que él no quería dejarle la empresa a sus hijas es que básicamente era eso y eso también se ha intentado ocultar hijas adoptivas también adoptivas ya en edad adulta sí es que la historia de Isidoro Álvarez con su mujer digamos que es bastante complicada había un sitio que se llamaba El Riscal donde se daban paellas y algo más también además de paellas y ahí conoce a su mujer a su mujer que entonces estaba con otro tipo y que finalmente pues adopta a las hijas y él nunca se fió de las hijas para llevar la empresa adelante esto es algo que tampoco se ha comentado mucho porque obviamente pues es muy políticamente incorrecto pero Marta Álvarez que es la que es ahora presidenta siempre tuvo interés en seguir los pasos de su padre Cristina no tanto y de hecho bueno acabaron con con Dimash Jiménez una batalla empresarial digna también de Falcon Cres y que muestran también un poco la idiosincrasia del corte inglés el corte inglés es una empresa tradicional española yo siempre he dicho que era como una especie de ministerio en la cual bueno pues ha sido gobernada por una gerontocracia y esa gerontocracia pues siempre ha sido profundamente machista también hay que decirlo entonces ahí quienes han decidido todo han sido esa gerontocracia yo creo que es una de las compañías con una edad media de consejo de administración más elevada ahora no tanto pero sí sí luego hay también componentes como el propio Florencio Lasaga de la fundación de los Areces que ha sido también otro tipo que ha traicionado a todo el que el que ha considerado que podía amenazar su posición en la empresa luego tenemos también al todopoderoso jefe de seguridad Fernández Cernuda también con una participación bastante extraña en todo lo que tuvo que ver con el carpetazo al caso del incendio de la Torre Windsor al lado del del centro de los nuevos ministerios del corte inglés y que también estamos hablando de temas que dan para el libro pero el tema del incendio del Windsor parte de los fantasmas que ven algunos en las sombras lo que hay son otras cosas hombre ahí fundamentalmente vamos a ver yo lo he contado en alguno de los programas yo entiendo que como no a lo mejor compartimos algún oyente pero no todos yo en aquella época trabajaba en una agencia de noticias en la agencia Servimedia del grupo 11 y estábamos nuestra sede estaba muy cerca de donde se produce el incendio entonces se produce el incendio y yo acudo allí entonces veo allí como está ardiendo el edificio veo una cierta pasividad por parte de porque yo no entendía digo estamos en medio de la castellana pues esto lo apagarán no solo no lo apagaron sino que al final el edificio ardía hasta los cimientos y había mucha polémica en aquellos tiempos habíamos estado además informando varios periodistas en las últimas semanas porque había un informe el informe de FG Valores un informe de auditoría FG Francisco González por entonces presidente de BBVA que antes de estar en BBVA era presidente de Argentaria y que antes tiene una sociedad de valores y bueno pues que tuvo la vendió ahí con un sobreprecio y bueno pues había una investigación por parte de la fiscalía la auditora de Loite tenía su sede en la torre Windsor y la noche anterior del incendio bueno pues se sabe o se comunica que en la sede de Loite está el informe ese famoso sobre FG Valores un informe que había reclamado la fiscalía anticorrupción y entonces arde el edificio entonces los que estábamos allí sabíamos un poco de que iba la película nuestra mayor preocupación era saber si ese documento habían hecho algún tipo de copia de seguridad o bien electrónica o bien en papel y se había salvado del incendio porque claro la película estaba ahí y entonces nadie preguntaba sobre eso y yo insistía mucho al portavoz de Loite que estaba ahí a pie de calle pues respondiendo a los medios de comunicación y ya insistí tanto que me dijo el portavoz de Loite pero chaval ¿no ves que ardió todo? ¿que ardió todo? que ahí no hay ningún informe y entonces yo me quedé a cuadros diciendo oiga pero si ustedes ustedes son una de las big sports ustedes y luego claro ya pensé en Arthur Andersen todo lo que pasó con Enron porque DeLoite para el que no lo sepa DeLoite es Arthur Andersen con otro ropaje básicamente lo que hicieron fue cambiarse el nombre falta la canción de Circo Delia de fondo pero chaval que no te enteras como me decían también en el de la expansión cuando hablaba del ajuste inmobiliario pero que los precios de los pisos no bajan chaval que no te enteras y yo ahí no 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 y ahí me di cuenta ahí realmente fui consciente digo bueno pues ya está y para mí siempre ha sido un caso claro de incendio provocado para eso luego después de eso las aseguradoras y el propio corte inglés llegan ahí a un acuerdo un poco extraño se da carpetazo a las reclamaciones por ese incendio yo animo a todo el mundo a que investigue un poco sobre todo eso y vuelve otra vez la cosa salida a la luz ahora con el caso Villarejo porque hay un informe caso Villarejo en el cual pues él dice que más o menos ha participado o que participó en ese incendio por encargo del propio BBVA que no sabemos si es cierto o no nosotros sabemos lo que dice Villarejo luego no sabemos si es cierto o no pero en todo caso lo volvió a poner el caso en la opinión pública o lo volvió a sacar a la luz y hay un aspecto que también poco conocido y es que cuando se investigó un poco los cimientos se descubrió que había un butrón en la parte del garaje del Windsor un butrón bastante estrecho porque se supone que podría haber entrado gente a buscar ese informe y que esa gente fuera la que otros vieron y que se dijo que en principio que podían ser los fantasmas del Windsor como bien decías y que al final se hizo una investigación con un peritaje que determinó que eran los efectos de la luz que estaban dando en las ventanas también un carpetazo muy extraño porque oiga es una tesis pero no puede decir usted que ha demostrado que los fantasmas del Windsor no son fantasmas sería el primero que demuestra que un fantasma no es un fantasma entonces hubo muchas cosas raras yo siempre digo medio en broma medio en serio que Villarejo obviamente no cabía por el agujero aquel porque antes tampoco estaba tan delgado como para haber pasado pero hombre obviamente que hubo ahí algo muy oscuro en lo cual pues lo principal o el principal objetivo era el informe de FG Valores yo nunca tuve ninguna duda aunque nunca obviamente pues he podido probarlo ahí lo importante es saber quién estaba tocando el arpa viendo el incendio el del gato el que estaba acariciando el gato el millonario que estaba acariciando el gato fíjate que esa es una zona tremenda y que también enlaza con lo que comentabas antes de Mario Conde fíjate cómo son las cosas y estas conversaciones que tenemos al otro lado está el corte inglés de nuevos ministerios a su derecha saliendo del corte inglés a su izquierda entrando en el corte inglés estaba la torre Windsor y al otro lado está la torre de BBVA y en esa torre de BBVA Cacho contó que es donde se reparten Banesto el presidente del BBVA por aquel entonces Ibarra con el presidente de Santander Botín y el gobernador del Banco de España y entonces le pregunta ¿quién quiere BBVA? y ahí se decide que se lo quede Santander ¿quién quiere perdón Banesto? y ahí se decide que sea Santander el que se quede con el banco y no BBVA para que veas la economía de mercado ¿verdad? que tenemos en nuestro el neoliberalismo salvaje ¿verdad? que dicen algunos ¿no? políticos y empresarios remando siempre en la misma dirección o grupos de políticos y empresarios remando en diferentes direcciones pero siempre aliados ¿no? y ese es el perdón Lorenzo pero a mí me gustaría ya que hablas de la estructura de España antes que nada para mí yo lo que deseo como ciudadano de este país es que al Corte Inglés le vaya bien y el Corte Inglés no está patrocinando evidentemente en plan ningún los dos este episodio pero quien argumenta a veces que bueno Mercadona debía de quebrar o el Corte Inglés debía de quebrar eso es una barbaridad una barbaridad lo que tendría que haber es una empresa detallista en España que plantara cara a Amazon de verdad que que no que hiciera que no se aspirara tanto dinero que saliera de este país y se fuera al exterior y me gustaría de verdad como como ciudadano español que era una transición bien hecha que parece que no la estaba pero es que es demasiado tarde para eso Jordi mira el Corte Inglés lo pudo hacer lo tenía todo en la mano para eso que estás comentando lo tenía todo tenía la infraestructura tenía la financiación tenía centros prácticamente en todos los territorios de España se decía que el Corte Inglés vertebraba España lo tenían todo menos una dirección medianamente inteligente entonces Isidoro deja una empresa con graves problemas financieros dificultades serias de liquidez es verdad pero había sido el empresario más importante del sector retail y nunca creyeron en el comercio online es que hasta hace muy poquito tiempo cuando nos presentaban los resultados porque como saben no es una empresa cotizada y entonces en lugar de hacer una presentación de resultados tradicional bueno pues nos llamaban a los periodistas el día antes de publicar una parte de los datos y nos explicaban las principales partidas hasta hace nada han estado ocultando el 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 número el volumen de operaciones online porque ha sido un gran fracaso la venta a distancia del corte inglés las entregas a domicilio han sido bastante lamentables ha habido muchas quejas en las asociaciones las asociaciones de consumo por la propia entrega Amazon y todas fundamentalmente Amazon ¿qué es lo que te da? te da rapidez en el envío y luego sobre todo una atención al cliente espectacular la atención al cliente era también la seña del corte inglés si no está satisfecho le devolvemos su dinero eso era el eslogan del corte inglés si tú tienes complicaciones para lanzar o para convertirte en una competencia de Amazon en un país en el cual estás posicionado en el cual tienes una marca etcétera etcétera pues ahora ya no lo puedes hacer y no lo puedes hacer básicamente Jordi porque está con el agua al cuello financieramente el corte inglés ¿crees que el corte inglés es un símbolo de España que vamos a ser intervenido? a ver yo la intervención el tema de la intervención también déjame precisar ¿no? porque no estamos intervenidos ya o estamos hablando de una intervención en el cual nos pongan a un Mario Draghi de presidente del gobierno porque claro la eurozona está quebrada esto también es algo que hay que decir más ¿no? o sea la eurozona después de la crisis de 2008-2010 llega a 2012 llega Mario Draghi cuando era presidente del Banco Central Europeo el famoso whatever it takes decide pegarle fuego a los estatutos del Banco Central Europeo y ponerse a comprar activos en el mercado en el momento en el que el Banco Central Europeo deje de comprar activos las primas de riesgo de determinados países se disparan hasta llegar a la suspensión de pagos es que es evidente esto es evidente entonces el rescate el Next Generation EU y todo este dinero que se supone que va a llegar a los 146 millones de euros no tienen relativa importancia en comparación con el apoyo el respaldo que hace el Banco Central Europeo entonces aquí la cuestión es llegará un momento en el cual desde las autoridades europeas y también desde Alemania desde Francia etcétera etcétera nos dirán oigan tienen ustedes que reducir un déficit público y una deuda que va desbocada y tienen que hacer una serie de ajustes o si no le retirar bueno pues de alguna manera se romperá la eurozona esa es la cuestión es una decisión que tienen que tomar los países del norte Alemania ha sido la principal impulsora del fondo de reconstrucción porque Alemania necesita que España tenga dinero para comprar productos Alemania también se beneficia de esto lo que vertebra ahora la eurozona es un rescate permanente yo digo siempre que estamos en la UBI estamos en la máquina con la respiración asistida puesta y en el momento en el que algún banquero central dice hay que ir ya introduciendo el tapering hay que ir ya planteándose la retirada de los estímulos la rentabilidad de la deuda pública empieza a subir en el momento en el que se retirara cualquier programa de compra o el PPPP este del programa de compra de la pandemia o directamente el plan de compra de activos normal que tiene el Banco Central Europeo de 2012 España no puede sobrevivir España tiene un déficit público acumulado lo que va de año ya del 8% es que es inasumible es inasumible entonces en el momento en el que los costes de financiación se dispararan España tendría que ser intervenida y esta es la gran cuestión Italia igual pero es que Francia tiene un déficit brutal también entonces va a llegar un momento en el que haya que decidir en la eurozona si se sigue con este modelo algunos dicen basado en la teoría monetaria moderna que yo creo que también tiene que acabar mal o si se producirá algún tipo de intervención pero lo que no creo es que se vaya a producir intervenciones a la vieja usanza como me planteabas una intervención de la economía española pérdida de soberanía evidente ahora ya no tenemos la política monetaria si efectivamente se avanza también en una integración o armonización global en el marco del G20 con una política fiscal que es lo que quiere Joe Biden ahora se está hablando mucho del impuesto de sociedades también perderíamos cierta capacidad fiscal eso es una intervención pues al final son matices yo creo que sí yo creo que eso es una intervención pero obviamente el camino que llevamos tiene un fin que es el precipicio absoluto vamos conduciendo sin frenos hacia el abismo sabiendo que vamos ahí que es algo que a mí me enerva mucho al final siempre intento hacer bromas y en el programa lo hago mucho intento reírme un poco porque si no es tremendo lo que estamos diciendo pero todas las decisiones que se están tomando económicamente a lo que abocan a España es una suspensión de pagos me está pareciendo una conversación muy muy interesante de las más interesantes que hemos grabado nunca en este programa me gustaría cerrar con dos cuestiones la primera es igual que hemos deseado lo mejor para el corte inglés para un cambio de timón que haga que la empresa se salve una operación de gol también ¿no? sí bueno a mí personalmente me da igual quién dirija el corte inglés realmente pero que la empresa no acabe quebrando y desde luego que los empleos y el dinero se acaban quedando en este país me ocurre lo mismo con España me da igual personalmente hay gente que si no manda al dirigente de su partido se pone muy triste como si hubiera perdido su equipo de fútbol pero me gustaría que ella sea el líder del partido popular o del partido socialista o quien gobierne se diera un golpe de timón también y la pregunta es la siguiente parecía que en este país tras la crisis del 2008 había una ventana de oportunidad para renovarse ¿tú crees que esa ventana de oportunidad se ha perdido o va a volver a margar? yo es que la mayor crítica que yo hago a España en los últimos años no es ni a Zapatero ni siquiera a Sánchez fíjate lo que te estoy diciendo sino al gobierno de Mariano Rajoy por haber desaprovechado precisamente varios años de crecimiento por encima del 3% decíamos al doble que era media europea había posibilidad de haber hecho reformas estructurales serias que hubieran reducido sobre todo el componente del gasto público que no tiene que ver con la coyuntura el que es un poco más estructural para haber afrontado una reforma de las pensiones para haber sido más bueno pues de alguna manera para haber llevado un poco más adelante la reforma laboral creo que este es un caso claro de lo que te he comentado antes de los incentivos cualquier reforma de este tipo hubiera tenido su consecuencia en las urnas y entonces prefirió el Partido Popular sacrificar todo esto para poder mantenerse en el poder y luego encima no se pudo mantener en el poder pero yo lo que más critico a esos gobiernos del Partido Popular es que hubiéramos desaprovechado esa ventana de oportunidad de la que hablas y que se traducía en dinero muy barato financiación muy barata llegando de la ventana o de la ventanilla del Banco Central Europeo y mucha gente pensaba que bueno que es que el país iba fenomenalmente no no lo que estábamos consiguiendo precisamente era financiación barata para haber podido hacer reformas fundamentales que hicieran pues primero que no tengamos el paro más elevado del mundo desarrollado que es que esto esto lo decimos y tal pero es que es gravísimo ¿cómo puede tener España el mayor paro del mundo desarrollado? ¿cómo podemos estar ahora planteando subidas de impuestos? no no oiga los impuestos hay que subirlos cuando el país crece la reforma de pensiones hay que hacerla cuando el país crece cuando hay empleo cuando la gente trabaja pero fíjate los políticos lo hacen al revés dicen no como hay empleo hay cotizaciones sociales y entonces no necesitamos hacer reformas ya oiga pero ¿y cuando no lo haya? es que usted tiene que hacer las reformas cuando la cosa va bien no cuando va mal cuando va mal no se puede hacer ninguna reforma por eso digo siempre que es que no se han leído a Keynes los keynesianos es que eso es lo que decía Keynes llegan cuando ustedes estén creciendo tengan superávit presupuestario y luego pueden tener déficit unos cuantos años y para eso han tenido superávit primeros y es que es muy sencillo y yo eso es lo que más critico al gobierno del Partido Popular yo creo que ahí es cuando se pierde realmente la oportunidad luego ya Sánchez coge un país con una tendencia de crecimiento cíclica importante y básicamente pues aplica las políticas socialistas que yo creo que al final siempre generan lo mismo que es pobreza hambre y destrucción y entonces ya llega el COVID y es la tormenta perfecta pero yo creo que efectivamente coincido en lo que plantean que aquellos años son los que realmente se perdieron o los que se perdió la oportunidad de haber hecho cosas sobre todo porque es que España tiene un problema no coyuntural tiene un problema estructural cuando las cosas van mal nos va peor que a los demás y cuando las cosas van bien nos va mejor que a los demás o nos sirva mejor que a los demás por el carácter cíclico de nuestra economía y eso en lugar de aprovecharlo lo hemos tirado por tierra fíjate por ejemplo el caso del sector turístico uno de los principales sectores de España el valor añadido y la productividad y la calidad del servicio en el sector turístico no se ha aumentado en los últimos años tuvimos una oportunidad de oro después de la primavera árabe hablábamos también antes de ello tuvimos aquí una oportunidad de oro porque mucha demanda vino aquí y nos hemos acostumbrado a que el turismo de sol y playa sea un turismo de poco valor añadido y ahora nos echamos las manos a la cabeza ahora bueno con el COVID es normal pero nos echamos la mano a la cabeza y empezamos a decir no es que hay que reestructurar el sector turístico ahora ahora que vamos a reestructurar el sector automovilístico otro sector que tiene importante peso en el PIB es que no solo no lo vamos a reestructurar sino que es que encima estamos pegándonos un tiro en el pie porque la ministra de Transición Ecológica está convencida de que el coche tal como lo conocemos tiene que desaparecer si a eso le unimos además que en salarios ya no podemos competir con otros países ya no solo con Asia como decías antes Jordi sino con Europa del Este es que el papel que tenía España cuando se crea la Unión Europea o la Eurozona que era el de de alguna manera ser la fábrica ¿verdad? de la Unión Europea ese papel ya no lo tenemos entonces la industria se ha ido reduciendo notablemente se han perdido múltiples oportunidades primero Zapatero con el bueno la tasa de paro más baja que hemos tenido que rondaba el 9% fíjate que barbaridad esto se lo dices a un americano tú que viajan mucho Jordi entonces tú se lo dices a un extranjero y dicen nuestra tasa de paro inferior que hemos tenido en la época más elevada de la burbuja era del 9% y se echan las manos a la cabeza bueno yo vivía en Islandia cuando entra en la mayor crisis de su historia a mis compañeros ya trabajó los islandeses no son la gente más pasinal del mundo absolutamente en shock porque el país había alcanzado una cuota de desempleo del 8 o 9% y esa fue la mejor nuestra esa fue la mejor nuestra el último año de superávit es el año de 2007 mira 2008 desde 2008 hasta hoy no ha habido superávit en las cuentas públicas y ha habido años sobre todo a partir de 2015 que España iba como un tiro por lo menos en cifras macroeconómicas si analizas el PIB analizas a mí me gustaría me gustaría cerrar con una pregunta muy relacionada con la forma en la que ves el futuro yo te paso el balón y tú bajas la persona rematas a gol a la escuadra o si no movemos la portería o la tiro fuera en un momento dado si la mueves al yo diría que al quinto graderío haremos como un político y pondremos la portería en el quinto graderío la pelota tiene que entrar me gustaría preguntarte vamos a un movimiento clarísimo lo has comentado muchas veces en tu programa una ola postmoderna importada a Estados Unidos del partido demócrata vamos hacia un Green New Deal que tiene muchas razones se está vendiendo por una cuestión ecologista pero yo creo que tiene una razón económica y de coste de las renovables tiene muchas implicaciones también de intentar recuperar cierto poder que quiere quedarse Asia y vamos a un mundo pospandemia ¿cómo crees que va a ser la situación española en los próximos años teniendo en cuenta todo eso? Vamos a ver la inversión en energías renovables que se está haciendo y que se ha hecho yo creo que nos ponen en una situación de privilegio para poder afrontar el proceso este que estás comentando y bueno pues de alguna manera si pusiéramos todos los argumentos sobre un papel pues diríamos bueno pues España tiene posibilidades de hecho ese es el punto principal que defiende el gobierno y en lo cual tiene puestos todas sus esperanzas pero yo creo que la sostenibilidad de las finanzas públicas en España tiran por tierra o la falta de sostenibilidad tiran por tierra cualquier tipo de intención de poder liderar un proceso de este tipo España tiene un problema en el sistema de pensiones muy grave un problema además que se va a ir agudizando en los próximos tiempos derivado fundamentalmente de esa tasa de paro y luego tiene un componente de gasto estructural también ligado a las pensiones pero no tanto que yo creo que es que es completamente inasumible e insostenible entonces yo creo que vamos a una subida masiva de impuestos en España vamos a una a una pérdida de renta de las familias y luego el principal problema que veo yo es que la política de tipos negativos acabará por laminar buena parte del ahorro que tienen todavía las familias españolas y yo creo que en este contexto de la nueva normalidad o del mundo post-covid yo creo que España no tiene mucho que ganar tiene más bien que perder precisamente por la falta de criterio de los diferentes gobiernos de los últimos años yo lamentablemente soy muy pesimista con respecto al al futuro de España yo vivo en España mi intención es seguir viviendo en España no me he marchado y ni me voy a marchar porque en principio quiero quedarme pero yo la verdad soy muy pesimista Jordi y ahí yo creo que llegará un momento en el cual pues haya que haya que hacer muchos ajustes el problema que hay ahí es que las reformas estructurales se tenían que haber hecho antes y sin esas reformas estructurales no tenemos la capacidad para poder aprovechar esos vientos de cola de los que me estás comentando porque el Green New Deal obviamente yo creo que es una transferencia de renta al final de los ciudadanos hacia los gobiernos y las grandes empresas pero efectivamente a la larga podría tener algún efecto beneficioso si conseguimos una cierta independencia energética si conseguimos también más allá del cambio climático un potente sector energético que para España en teoría debería ser algo positivo ya que somos una isla energética pero yo creo que la propia irresponsabilidad de los gobernantes no nos van a permitir aprovecharnos de todo esto soy muy pesimista y lo siento Jordi que terminemos con un mensaje tan pesimista bueno el mensaje más pesimista creo que ni el corte inglés ni el Watt ni el PVA nos van a patrocinar nunca oye eso que ganas eso que ganas así podrás seguir siendo libre y podrás seguir haciendo los programazos estos que haces que además tú debes de ser tú el que vas a a levantar el país porque la verdad es que estás metido en muchos proyectos aprovecho también para felicitarte por ese espíritu emprendedor y para enviarte un gran saludo desde aquí desde el sur que es por donde estoy yo donde estoy pasando esta nueva normalidad covidiana y bueno pues luchando trabajando también es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten a muchos realizar nuestra labor así y bueno pues estamos en un periodo de cambios unos ganarán otros perderán pero bueno yo siempre intento y si quieres como mensaje final yo siempre intento en mis programas y mis investigaciones y un poco con lo que aporto con mi trabajo es que la gente se plantee cosas que la gente piense y sobre todo que exija a sus poderes públicos una mayor profesionalidad un mayor rigor que hasta ahora es el que no tienen y que es el único que nos puede salvar de la quema y el único que puede ayudar a España a convertirse en el país que debería ser porque como bien decías antes tienen los miembros para ello bueno como hemos dicho anteriormente os recomiendo encarecidamente que busquéis a Lorenzo Ramírez en vuestros caches favoritos el programa despegamos donde podréis encontrar informaciones y análisis de verdad independientes y con un punto de vista realmente atractivo muchas gracias Lorenzo un fuerte abrazo a ti hasta el siguiente programa y gracias a todos los oyentes gracias a todos los que nos vemos